Verizon presenta La Vida NFL Compadres estamos en la ciudad de Chicago para celebrar con mis amigos toda la fiesta de la NFL Comenzamos A que no adivinan a que equipo le van Verizon ahora pone toda la pasión del fútbol americano en tus manos con NFL Mobile Ahora con NFL Mobile de Verizon puedes ver en vivo los juegos de la NFL los jueves, domingos y lunes por la noche formar tu equipo fantasía o escuchar audio en vivo de juegos selectos en español, como me cantarías tú un touchdown Es más, hasta puedes personalizar tu teléfono con tu equipo favorito Nice Llama estrella estrella NFL para bajar NFL Mobile y empieza a vivir la vida NFL, let's go guys ¡Arriba, arriba! Solo por Verizon